Si eres el signo de Leo, la carta para ti te dice ponle atención a todos los emprendimientos, los proyectos, las inversiones financieras, vas a tener el dinero, por favor, si eres el signo de Leo, vence el miedo, no digas que no, es como ok, déjame organizarme en el tiempo, déjame organizarme en las ideas, si tomo un poco de dinero aquí, un poco de dinero aquí, un poco de dinero aquí, hasta me va a sobrar y eso te va a gustar, porque esta es una carta que te está diciendo, pero es que si tú buscas la estabilidad puedes lograrla, entender que quizás lo que queda de mes vas a estar un poco recortado, porque esa monedita o ese diezmo, ese 20%, 10%, lo que sea lo vas a utilizar en algo que te gusta, va a ser excelente, bueno restringe un poco quizás los gustos o algunos gastos para que puedas tener ganancias si eres el signo de Leo, porque esta es una carta que te está diciendo, al final de camino siempre hay algo que ahorrar o siempre hay algo que te queda como regalo material, puedes poner en el lugar donde guardas tu dinero una medalla de San Benito, donde tengas los productos o a donde vayas a estar haciendo algún tipo de emprendimiento para que ese dinero fluya, fluya, fluya y no se bloquee en ningún momento, ¿qué le dices a Leo? Leo, tienes la energía del Rey de Bastos, una carta muy alegórica a esta fuerza de empoderamiento. Yo la voy a mover un poquito, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, para que se vea porque esta era súper divertida. Sí, mira que de hecho tiene este movimiento que nos habla de la acción, de la energía, del signo de fuego como Leo. Interesante que el Rey de Bastos es una carta muy alegórica a la energía del poder que inspira a Leo. Este cuatro de oros con este Rey de Bastos, Leo, te está indicando que para el día de hoy es importante que te hagas responsable con respecto a tus finanzas, que además de que ahorras y tienes el realito y medio para de aquí a la semana que viene o al mes siguiente, también es importante Leo que el Rey de Bastos te dice invierte en un proyecto que sea tu propio hijo, que sea ese proyecto que más adelante tú lo veas prosperar a mayor escala, no al realito y medio, sino a la abundancia. O sea, de lo mínimo a lo máximo. A lo máximo. Me gusta mucho y moví la carta también porque como tú dices, para el signo de Leo que necesitan acción. Exactamente, movimiento. Movimiento, no pausa, para nada.